Gracias. Bueno, pues esta es una pequeña historia, pequeña por lo que recordamos después de la huelga, pero grande, porque grande es la universidad, grande es, y de pensamiento libre, grande respeto a esta facultad, que es donde fue trinchera, una trinchera muy grande y una trinchera mayor, pues de Pedregal, pues aquí está el símbolo, una piedrita, una piedrita que nos dejó el volcán Chicle, que es en los Pedregal, y aquí en la universidad también, dejó esas piedras tan fuertes, desde hace tantos miles de años, y cuando hay un espíritu, un espíritu grande, las piedras hablan, el paliacate habla, la duela, la huelga habla. Qué pena que el rector no se ha informado de todo esto, no lo sabe o no lo quiere expresar, pero él debería estar felicitando a este, a este auditorio, porque lleva el nombre del gran doctor, del gran doctor Ernesto Guevara de los Ceres, es el doctor Che Guevara. Haría falta muchos más auditorios, que en cada facultad hubiese un auditorio, como dijo el Che Guevara, uno, dos, tres, muchos, uno, dos, tres, muchos, muchos auditorios. Che Guevara, porque es el conocimiento, porque es la divinidad, porque es lo que la juventud expresa. Pues qué bueno que estén aquí los jóvenes, porque una huelga, una huelga tiene un costo, y un costo muy elevado, no es fácil hacer una huelga, requiere muchos pasos, mucho camino, mucho el pensamiento, y sabiendo que va a haber una brutal represión, pero aún así se hizo la huelga, con consignas tan tiernas, que decían, si paso por mi casa, beso a mi mamá, dile que aún no me espero. Yo recuerdo mucho esas consignas de los jóvenes, recuerdo el gran mural que hicieron aquí, con los andanios, y haciendo los mirales, las pintas, los poemas, que decían, aquí luchamos, aquí estudiamos, aquí nos organizamos, y aquí vamos a triunfar. Cerramos hoy la universidad para que esté abierta para siempre. Y hoy está abierta, no sólo para el pueblo de México, sino aquí también vienen muchos extranjeros, también, porque la universidad es tan grande, tan hermosa, que gracias a los jóvenes que la defendieron de corazón, por los que no se vendieron, por los que no traicionaban, y que han conservado hoy este auditorio, que hoy ya son los relevos, que son nuevos jóvenes, pero que llevan también ese espíritu de conciencia, y esa gran filosofía, esa filosofía, esas letras, la facultad de filosofía y letras, que va a unar a las palabras, a cada palabra, lo que significa la huelga. En la huelga estuvimos de pedregalos, humildemente, con mucha sencillez, como lo decía aquí una compañera, el pueblo para, pero a veces no hay acceso al campesino, a la trabajadora doméstica, al vendedor ambulante, no hay acceso a la universidad. ¿Quién está estudiando? ¿Quién está estudiando? ¡Qué bueno! Pero que también ese estudio trascienda a siguientes generaciones. Estamos en una situación en el país muy difícil. Por los que dicen que se quite de aquí a los ocupas, que son esto, que son lo otro, y descalifican, descalifican aquí a los compañeros. No están de acuerdo y respetamos que no están de acuerdo. Pero eso sí les decimos, los que estamos de acuerdo, vamos a estar aquí, defendiendo también el auditorio, porque el auditorio no es del rector, el auditorio es de los estudiantes, es del pueblo. Y que sepan los que quieren también que están de acuerdo con el rector y que están convocando también para que se desaloje el che, se expulse, que sería hoy el che. Pero mañana serían ellos que no los manipulen, sería aquí. Pero después seguirían ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno, porque el sistema que oprime, que encarcela, que tortura, que desaparece, no desalojaría a la leche. muy lentamente, muy lentamente privatizaría la universidad. Sería toda, sería toda la universidad, sería derecho, que son luego los que más dicen que no están de acuerdo aquí con el auditorio. Afortunadamente no son todos los de derecho, podría haber estudiantes que sean conscientes y consecuentes. Pero hay que defender el che. Si queremos defender la universidad para que haya un cambio, para que los jóvenes se sigan educando y hacer un cambio donde no esté ya un Peña Nieto, donde no haya un parlamento que solo ellos sacan sus leyes, pero las sacan contra nosotros, contra el pueblo, además las legalizan. Conocemos la palabra desplazamiento. En las comunidades indígenas hay los desplazamientos, los despojos, los desalocos. Sabemos muy bien qué significa esa palabra, porque hay desalocos en las colonias, en las banquetas, en los sindicatos, en todos lados y en la educación también quieren hacer lo mismo. La lógica del sistema es que no haya educación gratuita y que la educación no sea para el pueblo, porque el pueblo de estar educado no tendríamos el gobierno que tenemos, no tendríamos al niño en la serie, no tendríamos a mí ahí que está que está hoy donde estaba Rosario Robles, no tendríamos un chauper ganando tanto dinero ni a los presidentes, ni a los presidentes, expresidentes, pagándoles tanto dinero. Pero ellos es lo que quieren, el dinero siempre. Y está el desplazamiento, y está el desagosto, y está en los pueblos, lo vuelvo a repetir, los desplazamientos en las comunidades indígenas, en los pueblos, para las autopistas, que las vamos a pagar toda la vida, las siguientes generaciones, si quiebran los que compraron las autopistas, las carreteras, porque son privadas, las siguientes generaciones tendrían que estar pagando las casetas para que los hijos de los poderosos tengan dinero, para que los hijos del pueblo sean esclavos. Por eso es urgente, es urgente estudiar y defenderse, como los mismos jóvenes han dicho, estudiar, aprender para el pueblo defender. Y hoy es necesario realmente los estudios, el conocimiento, para ya no seguir tolerando a este gobierno que cada día oprime más, que sigue desapareciendo de muchas maneras a nuestros jóvenes. Y seguimos, seguimos aquí en nuestras colonias, en la universidad y donde sea, donde sea necesario, porque recordamos toda la opresión, recordamos donde quieren hacer el aeropuerto, ese asalto al pueblo de Ateneco, los pueblos que ellos tienen su cultura, sus raíces, su identidad y que de la noche a la mañana se asalte un pueblo para decirle que ahí van a hacer un aeropuerto. pero ya en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional ya es el despojo, por lo tanto tenemos que levantar, levantar la bandera de la dignidad como pueblo, sin partidos, porque vemos que los partidos son los que más van a traicionar y de dónde se va a levantar esa bandera digna y con conocimiento de dónde se va a levantar. Va a ser algo en la universidad, en ciudad universitaria. Los universitarios hoy tienen un gran compromiso. Vemos algunos universitarios que vienen ellos, que traen el carro bueno, diríamos, pero son arrogantes porque no saben que la universidad está porque hubo una huelga y porque lucharon y porque muchos fueron golpeados, muchos estudiantes, casi niñas, casi niños, cuando los detuvieron desde la prepa allí en el tutelar para menores, escuchábamos cómo los traían ahí marchando, alguien nos dijo es cumpleaños de un estudiante. Empezamos a cantar las mañanitas, nos escuchaban, decían consignas, nosotros las contestábamos. Fue la noche del 5 de febrero, aquí se había convocado a una reunión, nos le entregaron una noche la ropa de los estudiantes, ya no venimos, estábamos cansados, no habíamos comido, los estudiantes tampoco habían comido. Había la huelga, en la huelga se sufre, en la huelga no hay que vente a comer o que ya te serví, no, la huelga es fuerte, hay que tener una fortaleza muy grande para hacer una huelga, por eso hay que valorar, hay que valorar esa gran huelga. ya no regresamos esa noche aquí y pues por la madrugada entró la policía y donde más se extrañaron fue aquí, fue a quien mandaron a policías, los más jóvenes, pero muy, muy preparados, muy preparados para golpear los jóvenes que resistieron, los jóvenes que venían porque siempre hubo jóvenes alrededor a un estado la policía aquí, pero siempre hubo estudiantes fuera, siempre estuvieron los estudiantes para nosotros las personas mayores nos dolía mucho ver el rostro del policía militar, y ver un rostro del joven estudiante y el responsable el gobierno de confrontar esos rostros esos jóvenes policías federales con preparación de militares cuidando los intereses de los poderosos de los opresores eso duele eso duele el gobierno en frente a nuestros jóvenes pero como pueblo estuvieron aquí presentes todos ya sea Iztapalapa Nexahualcollo Contreras de todas las delegaciones con los papás preparando comidas también fueron días de gloria en la lucha también hay días que decimos la lucha no es en vano siempre era fruto había comida para todos 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 comíamos los papás tuvieron que hacer pintas con su propia sangre fue mucho diríamos su nacimiento casi los nueve meses pero nació volvió a nacer la universidad la universidad para el pueblo y gracias a esa lucha estamos hoy aquí de otra manera ya no podríamos ni entrar ni pasar por la universidad por eso hay que seguir defendiendo defender al Che es defender toda la universidad ojalá que lo entiendan los que quieren los que quieren y gritan dicen que sí que lo saquen que lo saquen pues es que no han estudiado bien no han estudiado que que les pudiera pasar a ellos también por lo tanto hay que estar hay que estar unidos todos y hacer esa fuerza para seguir aquí con esta hermosa universidad donde nace el pensamiento libre donde nace la dignidad donde hay que erradicar la esclavitud y volver a recuperar todos nuestros derechos como como pueblo y esa gran filosofía también de ustedes pero aprender del campesino también del minero del barrandero de todos de todos para estar aquí en la universidad todos y bueno pues agradezco que nos hayan invitado y pues hacemos presentes a todos los que han luchado y los que hoy están en resistencia como nosotros en Pedregal nosotros construimos nuestra colonia y el 23 de diciembre del 2013 Mancera dona la planta de asfalto a Simón Nevi a los empresarios y hoy estamos en Pedregal también en resistencia porque los Pedregal son nuestros de los primeros que llegaron a ser derechos y que nos dejaron un lugar nos dejaron un techo y así debemos unir nuestras resistencias que es para tener un techo nosotros los estudiantes para tener un aula sus cuadernos sus libros sus libros de grandes filósofos solo así podremos enfrentar un terrorismo de esta pues muchas gracias y no olvidemos que nos faltan mil más 43 porque vivos se los llevaron vivos los queremos porque vivos se los llevaron vivos los queremos y que vivan Chenebar vivan la victoria vivan todos los estudiantes de México y los estudiantes del mundo vivan todos los jóvenes de México y toda la juventud del mundo y gracias por estar aquí muchas gracias y gracias por la invitación gracias Gracias.